Hola, bienvenidos. En esta breve reflexión vamos a tratar el tema de la frontera. Es un tema que tiene cierta relación con otros temas que hemos tratado ya, como es el caso de el límite. Pero la frontera añade un imaginario muy interesante para reflexionar, aparte de que es un tema que ha calado en la sociología y también en las investigaciones antropológicas. Nosotros vamos a tratar de hacer una cierta defensa de la frontera desde el punto de vista conceptual, que a nuestro juicio debe de reflejarse también en el punto de vista práctico. Hay en nuestro ánimo la necesidad de hacer un reconocimiento de la frontera. La frontera en nuestra percepción tiene que conceptualizarse en plural. Nosotros estamos hechos de fronteras. Fronteras que pueden ser espaciales, a mi juicio las menos importantes, pero que son también fronteras culturales, que habitualmente tienen mala prensa porque a veces se presentan como un inconveniente para la igualdad, pero que curiosamente hay que empezar diciendo que sin frontera no hay igualdad posible. Porque la frontera, de alguna manera, es lo que marca el sujeto, el sujeto de la igualdad y también el sujeto de la diferencia. Bien, hecha este enunciamiento, podríamos decir, de lo que vamos a tratar en esta reflexión, quizá tenemos que decir ahora que hay como una proliferación de profesiones que se dicen sin fronteras, como si eso fuese posible. Aparte del famoso médico sin fronteras, pues he leído por ahí también que existen los payasos sin fronteras, los reporteros sin fronteras, los cocineros sin fronteras. Pero las fronteras están en la realidad de la vida. De hecho, en la misma medida en la que nosotros nos reconocemos como diferentes y reconocemos que hay otros, que hay un otro, ahí marcamos una frontera. La vida misma es fronteriza. Con la muerte, por ejemplo. Todo lo que es otro, todo lo que no soy yo, todo lo que no somos nosotros, todo lo que es diferente, todo lo que es alternativo, está marcado por una frontera. Las fronteras pueden ser espaciales, como decimos, las menos importantes, pero también hay fronteras sociales, fronteras religiosas, fronteras étnicas, fronteras lingüísticas, que ahora están como especialmente en auge. Y en nuestra disciplina, en la sociología, pues hay una sociología de la frontera, hay una sociología desde la frontera y hay un estudio que tiene una cierta historia en antropología y en sociología cultural, que es el estudio de los países fronteras. Un servidor ha tenido oportunidad de internarse en este campo, estudiando el caso de comparativo entre dos países que han sido sociedades fronteras, como son Australia y Argentina. Bien, hay aquí, a la hora de plantear el tema de la frontera, hay aquí un punto de partida, ¿no? Y es que el debate que se plantea entre unidad y pluralidad. La frontera es perfectamente compatible con la unidad. Para quien habla, las fronteras son permeables, las fronteras son cambiables, las fronteras se pueden superponer. Es algo flexible, pero tienen que existir y tenemos que reconocerlas. Las fronteras son compatibles con la unidad, por supuesto, la unidad del género humano, la unidad que conforman las instituciones y también con la diversidad, con la pluralidad, que conforman lo que ahora se llaman las instituciones. En la medida en que las instituciones incorporan, las instituciones separan. Y esa separación no va contra la igualdad. Esa separación es lo que nos permite hablar de igualdad y de desigualdad más adelante. Porque sin la separación no hay sujetos de los cuales se pueda predicar ninguna igualdad o ninguna desigualdad. Es quizá en el imaginario político donde el tema de la frontera se ha tratado con mayor perspicacia. Hablando sobre todo de justicia distributiva, la justificación del deber mutuo dentro de la frontera es lo que en definitiva justifica la singularidad de la coacción estatal. La frontera marcaría esa línea divisoria entre lo que pertene a un Estado y lo que está fuera del Estado. Y ahí la justicia distributiva marca unos deberes, marca unos derechos que de alguna manera obligan a unos que están en un sitio y que no obligan a otros que están, no solamente geográficamente, en otro lugar, en otro espacio que puede ser cultural. La frontera, desde el punto de vista de este imaginario político, crea ciudadanos convinculantes. Ciudadanos que tienen derechos y deberes entre sí. Y gran parte de los teóricos que han pensado, que han articulado alguna teoría política basada en la frontera han tendido, a mí eso me parece un error, han tendido a igualar sociedad y Estado. En la medida en la que la contraposición de la coacción estatal y de la autonomía personal se basa en unas leyes que son las que conforman el marco jurídico de un Estado. Y entre estos pensadores podemos poner figuras como el mismo Rawls, como Blake, como Miller. Es algo que está muy presente en el argumentario del imaginario político liberal, sobre todo en los países anglosajones. Pero ya fuera, más allá del imaginario político, está el más próximo a nosotros, que es el imaginario social. Y en el imaginario social tenemos un peligro a la hora de argumentar la frontera. Y ese peligro es la supuesta identificación entre Estado e identidad. Un servidor piensa que uno de los grandes obstáculos que tenemos ahora para entendernos entre nosotros y una de las fuentes de conflictos más importantes que hay en el mundo es el tema de la falta de comprensión de la identidad. Que muchas veces se entiende en singular y que yo prefiero entenderla en plural. Entre otras cosas porque soy comunitarista y porque creo que todos pertenecemos a muchísimas comunidades al mismo tiempo. La frontera, desde el punto de vista del imaginario social, ahora está muy presente. Pues porque cada vez actuamos más en espacios que, por definición, no tienen frontera. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a Internet. Aquí hay que hacer una referencia a un grande. A un grande al que muchas veces no prestamos la suficiente atención. Marshall McLuhan, la aldea global. Hay una distinción que McLuhan apuntaba, ¿no? Y es la distinción entre lo fronterizo y la línea de separación. Algo que en inglés se entiende más que en castellano porque existen dos palabras. Una palabra es frontier y otra palabra es boundary. Una cosa es la frontera y otra cosa es la línea fronteriza. Nosotros, cuando hablamos de frontera, yo creo que pensamos más en la línea fronteriza. Y la frontera de la cual yo estoy hablando aquí ahora no es sólo la de la línea fronteriza, sino más importante. Esa frontera conceptual que nos hace pensarnos como diversos y agruparnos también diversamente entre nosotros. Hay un error a la hora de, en este imaginario social, pensar la frontera. Y es el de la totalización de la realidad social. La totalización de la realidad social como un todo globalizado, uniforme, en el que cupiese, debería de caber, debería de integrarse cualquier tipo de diversidad. Yo no soy parciario del globalismo, entre otras cosas porque pienso que nuestro mundo es un mundo encapsulado. Y que, más allá de la frontera, siempre hay otras fronteras. Siempre. Ese estudio al que hemos hecho referencia anteriormente, de las sociedades fronteras. La conquista del oeste, por ejemplo. Bueno, la conquista del oeste no fue un espacio vacío. Es un espacio de alguien. La conquista del oeste fue, de alguna manera, una usurpación. Una ampliación de una frontera a costa de otra. No existen vacíos. Y menos aún hoy en día. En este mundo así llamado globalizado. No, las fronteras lo llenan todo. No hay una tierra prometida que nos esté esperando. Somos lo que somos, estamos donde estamos. Por eso, a mí tampoco me gusta mucho el uso del término, bueno, metaverso, por supuesto que no, pero universo. Prefiero hablar de multiverso. Porque hace referencia a esas identidades múltiples que cada uno tenemos. Las identidades nacen fundamentalmente en comunidad. Todos pertenecemos a comunidades diversísimas, con fronteras moldeables, que conforman unas identidades grupales, pero también unas identidades individuales. Yo soy la suma única de mis identidades comunitarias. Bien, hemos hablado antes de que el mundo hoy en día está encapsulado. Es un mundo que está lleno de fronteras diversas. Y eso nos vincula, nos vincula recíprocamente. El peligro, y ahí entiendo a los que ven la frontera, el hecho de que se hable de fronteras como algo peligroso. El peligro no está en el hecho de que existan fronteras, sino en esa equivalencia que muchos ponen entre Estado e identidad. Y, consecuentemente, en la pugna o lucha entre Estados por asumir una mayor cuota de poder que viene a ser la gran lacra de la historia de la humanidad. Un mundo vinculado recíprocamente, en el cual los Estados compitan entre sí, es un mundo que solamente se apacigua por el miedo. El miedo y la sospecha. Si el vecino tiene ejército, yo debo detenerlo también. Si el vecino tiene armamentos, yo también. La escalada de armamentos está justificada aquí. En la protección. Y hoy en día, en la era atómica, eso carece de toda justificación racional. ¿Cómo podemos ir de una situación en la cual el protagonismo estatal ha asumido el discurso de la frontera? Hasta el punto de que todos vivimos bajo una amenaza atómica. Algunos piensan que la solución está en hacer conglomerados de fronteras. Que el desarme, que las moratorias, que los patrones comunes de comportamiento frente a retos diversos, como puede ser el reto ecológico. Incluso la injerencia humanitaria. Todo eso se trate en conglomerados de fronteras. La Unión Europea, por ejemplo. Pero, pero, dámenos cuenta. La Unión Europea es otra frontera más. Las fronteras no son el peligro. El peligro está en cómo percibimos, sobre todo, un tipo de frontera. Esa frontera territorial, que está como, que es lo que marca eso que llamamos el Estado Nacional. El peligro, a mi juicio, son los estados, no las fronteras, no las comunidades. Somos frontera. El ser humano es frontera. El reconocimiento de cualquier otro implica el reconocimiento de la frontera. Visto desde fuera, y con esto acabo la reflexión. Visto desde fuera, el multiverso, el universo, es materia que se expande en el tiempo por el que nosotros pasamos. A la hora de interpretar y a la hora de reflexionar sobre el tema que hemos tratado, yo creo que es muy saludable pensar que nosotros pasamos por el tiempo y no al revés. No que el tiempo pasa por nosotros. La cuasi infinita referencialidad que supone nuestro paso por el tiempo nos dota de identidades múltiples que conforman el multiverso existente que da razón de ser a la vida, que es la realidad. Es todo muy complejo. Hay ahí muchas fronteras. Pero ese afán que tienen algunos por prescindir de ellas, por convertir todo en un universo uniforme, vacío de identidades particulares, me parece que es un error. Por eso en esta reflexión hemos tratado de apostar por la frontera, de darle un protagonismo que quizá en la reflexión y en la teoría política y en la sociología hoy en día no se le da y más bien al contrario, se le mira con cierta sospecha. Muchas gracias.